Hola, bienvenidos a todas y todos a la tercera charla que hacemos del Centro Ciclos de la Universidad Diego Portales. Esta charla está organizada por Ciclos y por el Laboratorio Digital, que está dirigido por Carolina Gainzi y por Carolina Zúñiga. Esta charla se llama Cartografiar para el Futuro, El Desafío de Preservar Literaturas Digitales en Latinoamérica, donde va a presentar Carolina Gainza, que es académica de la Escuela de Literatura Creativa y Directora del Proyecto Fondes y Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana, y Carolina Zúñiga, académica de la Escuela de Periodismo UDP e investigadora del Laboratorio Digital UDP. Y también tenemos la suerte de que nos acompañan tres personas que van a comentar esta presentación y el lanzamiento de esta cartografía. Tenemos la suerte de tener a Adriana Valdés, que es Directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile, a Daniela Schute, Coordinadora de la Biblioteca Nacional Digital y Memoria Chilena en Biblioteca Nacional de Chile, y Milton Laufer, Programador, Investigador y Escritor Argentino de Literatura Digital. Entonces vamos a partir por Carolina Gainza y Zúñiga, y después las personas que comentan van a seguir en ese orden. Adriana, Daniela y Milton. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de esta cartografía, y voy a compartir pantalla ahora para presentarles este trabajo de investigación en el cual con Carolina Zúñiga y un equipo de tesistas e investigadores, bueno después les voy a agradecer al final, que nos acompañaron en esta travesía de investigación. Espérenme un segundo. Ya, voy a poner aquí la presentación. Espérenme un segundo que hay algo que no me funciona. Ahí sí. Espérenme, déjenme acomodar el cuadro. Ahí sí se ve bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estoy en el final de la lámina, así que me voy a ir al principio. Ahí sí. Bueno, las primeras ideas que dieron origen a este proyecto provienen de la preocupación sobre qué pasará con las obras digitales en el futuro. Pensábamos que en el año 2050 o más, nos íbamos a preguntar por cómo habían sido esas primeras experimentaciones literarias digitales a las que ya no podíamos acceder. Pero eso que veíamos nosotras en el futuro cuando empezamos este proyecto, no es algo que está tan lejos, es algo que ya está ocurriendo y que viene ocurriendo hace varios años. En esta investigación que hemos desarrollado por cuatro años y que lleva el mismo nombre de la cartografía, el proyecto se llama Cartografía Crítica de la Literatura Digital Latinoamericana, aquí no solo recopilamos obras de literatura digital latinoamericana, sino que este trabajo de recopilación, archivo y preservación nos permitió investigar sobre las condiciones de la creación literaria en digital y sus estéticas, que hemos llamado estética digital y que hemos caracterizado en diversas publicaciones. También nos permitió analizar la función poética del lenguaje de códigos, preguntándonos cuál es el estatus de este lenguaje y cómo, en una especie de neoformalismo, preguntarnos por las formas de extrañamiento y desautomatización que observamos en el uso de estos lenguajes, que finalmente definen lo que es la literatura digital. Y también nos permitió, otro de los objetivos de la investigación fue analizar la relación humano-máquina, donde en estas literaturas podemos ver distintos tipos de relación, donde es la literatura generativa y aquella que experimenta con inteligencia artificial, la que quizás nos permiten hacer más visible un tipo de relación post-humana, donde podemos apreciar, como señala Gilbert Simondón, las condiciones de existencia de las máquinas en la actualidad. Estos trabajos y análisis de investigación nos llevó a trabajar en identificar esas relaciones entre humanos y máquinas desde cosmologías americanas y desde una perspectiva decolonizadora y situada, lo que esperamos que sea nuestro próximo proyecto de investigación. La cartografía que les vamos a presentar es parte de una de las líneas de trabajo de nuestro proyecto, el de archivo y preservación de obras digitales, el que tiene dos objetivos principales, visibilizar la producción literaria digital latinoamericana y preservar estas creaciones constantemente amenazadas por las condiciones de producción de las tecnologías que las soportan. Entonces ahora voy a ir a, me voy a salir de aquí y voy a ir a mostrarles la cartografía, que es lo que queríamos presentarles hoy. Aquí está, voy a abrir este cuadrito. Entonces, bueno, esta cartografía, esta es la página principal de la cartografía. Si nosotros entramos acá, nos encontramos con un mapa que más o menos simula la forma de Latinoamérica y que la idea es que se vaya extendiendo y transformando también un poco cómo se transforma la literatura digital, sus autorías, su género, y que se va a ir como, bueno, se va a ir modificando este mapa a medida que vayamos introduciendo más obras. Este mapa se puede, se puede navegar a través de las técnicas utilizadas en las obras, los formatos, el género, cierto, también aquí podemos buscar por países, tiene un buscador acá arriba donde podemos buscar por obra o por autor, y también podemos buscar acá abajo por los años. Ahora, en este momento, tenemos obras más o menos de 1990 en adelante, pero esperamos en el futuro tener obras que también vayan un poco hacia atrás. Cuando uno entra a cualquiera de estas obras, como por ejemplo, voy a entrar a esta de acá, uno se encuentra con, cierto, una descripción general de la obra, los colaboradores, cierto, la autora en este caso, el país, el año, el género, y una descripción de lo que es la obra. Y aquí es cuando, y bueno, tiene el link también, algunas obras están funcionando, otras no, y justamente por eso es que hicimos un archivo, que es el que se va ahí donde dice ir al archivo, cierto, y esto se abre en una, en otra página, que contiene documentación de cada una de las obras que hemos reunido hasta ahora, que son alrededor de 200 obras, y tiene un video de navegación, que es muy importante, porque si bien los videos de navegación para aquellas obras que no están disponibles, perdemos la interactividad que muchas de estas obras tienen, pero por lo menos nos permite dejar un registro de cómo funcionaban. Y también acá tenemos imágenes de las obras, que son capturas de pantalla principalmente, y en algunos casos, no en esta, pero en otros casos, tenemos también una carpeta de documentación, a la cual se puede acceder, y que en algunas tenemos, por ejemplo, archivos ejecutables, que se pueden bajar al computador y ver la obra en la computadora. También en algunas obras, y que es de lo que va a hablar Carolina Zúñiga ahora, y me voy a salir aquí de la, voy a poner nuevamente la presentación, hicimos entrevistas a autores. Voy a darle el paso entonces ahora a Carolina, para que ella pueda hablar un poco de eso. Gracias, Caro. ¿Puedes poner la lámina? Bueno, esta lámina de alguna forma representa también lo que está hablando recién acá la investigadora, respecto al gran tema de la obsolescencia y lo que pasaba con estas obras. O sea, en la primera década del siglo XXI, la mayor parte de la literatura digital utilizó, por ejemplo, el software Flash y otro software que empezaron a quedar obsoleto, y con creaciones que, al final del año pasado, en 2020, empezamos a ver en los navegadores, y empezamos a tener, ¿no es cierto?, esta constante noticia de que Flash iba a ser descontinuado de los navegadores de Internet, y por tanto, preservar estas obras empezó a convertir en un desafío, ¿ya?, de archivo, de pensar también en el archivo, ¿ya? Y si bien hay algunos autores que han utilizado herramientas para mantener funcionando sus obras, como Raflo o algunos otros plugins, o las han rearmado en HTML o PHP, esta igual se ha convertido en una conversación obligada como al momento de archivar estas obras, ¿ya? Caro, ¿podéis pasar a la otra lámina? Por favor. Entonces, ante esta dificultad, nos vimos como en la, ante este desafío en el fondo, decidimos que como metodología de trabajo íbamos a también entrar como en el diálogo, ¿no?, como una respuesta de investigación, por medio de conversaciones con autores, y lo que hicimos fue realizar entrevistas a 14 autores vía Zoom, aprovechando también el contexto de pandemia que en este sentido nos jugó a favor, y de autoras y autores de México, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, quienes habían realizado obras en flats o macromedia, que estaban anunciando esta pronta desaparición, ¿ya? En estos encuentros virtuales les pedimos que nos hicieran como recorridos personales por sus obras, por las obras realizadas, conversamos sobre preservación de la literatura digital, y cómo ellos enfrentan el proceso creativo ante obras que son, que están en soportes impermanentes, que están sujetas a actualizaciones, y a cambios tecnológicos que muchas veces son difíciles de controlar. Pero en la conversación, que fue muy rica, nos surgieron también reflexiones sobre el medio, la literatura, y qué es lo que les inspiraba también a seguir este camino, ¿ya? Una de nuestras preguntas de investigación tenía que ver con cómo construir un registro cuando nos enfrentamos a obras que son interactivas, performáticas, navegables, y este proyecto buscaba dar cuenta de estas distintas capas de complejidad que puede tener una investigación, y que en nuestro caso también cruza literatura, tecnología, soportes digitales y procesos creativos, que igual no podíamos dejar de lado. Y ante esta como situación de archivo, de en cierto sentido como imposible de emular, la propuesta la basamos también en esta experiencia humana, o sea, qué rol cumple en el proceso creativo del artista, en la documentación de estos archivos. Y nuestra propuesta de preservación en ese sentido se expande no solo al soporte digital, a esta plataforma de visualización que recién presentó Carolina, sino también que nos hacemos cargo de documentar estos procesos y las obras, bueno, además de los papers y las reflexiones académicas que han sido parte del proyecto. Entonces, nuestra intención también fue como conectar con la experiencia de los artistas, poder conectar la experiencia de los artistas con los usuarios de esta plataforma de preservación, de esta cartografía, de este mapa, que nos permitiera plantearnos una idea también de archivo como un formato vivo, como en movimiento, actualizado. Entonces, a continuación les quiero invitar a ver un pequeño teaser, un extracto de una recopilación de estas conversaciones que tuvimos que son parte del proyecto de investigación. Voy a compartir pantalla, un segundo. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos de nosotros entonces querían dejar de escribir, no usar más el lenguaje verbal, pero a la gente se le ocurrió hacer que sin dejar de ser poetas continuáramos trabajando con las palabras y las letras. Tenía esa fantasía del libro que tú lo abres, sabes, en el periodo Borgiana, de que cada vez que lo abres el libro es diferente, cambia, se mueven las páginas, y esto era como un juguete, la verdad. Te podía experimentar y allí no había canon ninguno, no había nada. Entonces, era maravilloso. Básicamente, el problema que tenía es que el medio libro, el formato que nosotros, la humanidad, usó para transmitir, para almacenar y transmitir textos, desde por lo menos hace 500 años, que es el objeto libro, había impuesto una idea que es completamente, o digamos, había hecho creer como esencial de la literatura algo que era completamente accidental, que es que el texto tiene que definirse de una vez y después sale al mundo, ¿no? Pues es que el chiste no es hacer libros, ¿no? Los libros funcionan muy bien para lo que hacen, entonces no tiene caso hacer libros en una pantalla, ¿no? Hagamos lo que nos permite esta pantalla, ¿no? Una obra digital no es digitalizar un texto, volver, escribo a mano y ahora lo escribo en computadora. Para mí no tenía nada de digital eso, o de interesante, o no se construía como una obra, solo por pasar de un medio a otro, sino en la medida que se volvió multimedia y en la medida que se volvió interactiva y aleatoria, se construyó como una pieza digital. Alguna vez el poeta escuchó que todo poema de fabricación actual tiene influencia de los grandes poemas del pasado. El poeta reconoció así, en sus poemas imaginarios, la influencia quizá de algún otro poeta imaginario. Por ello se dispuso a crear mapas de escritura donde le fuera posible deconstruir los poemas de reciente fabricación. Ideó repetir letras de un meticuloso sistema que obligaba al texto a desaparecer. Los lenguajes informáticos, lo que sí comparten con los lenguajes humanos es que tienen sintaxis, tienen gramática y comparten muchas, muchas características. Variables, estructuras de decisión, bucles, etcétera. La metáfora parte también de los soportes como la computadora, la plataforma que estás usando, los medios técnicos con los que cuentas, para que de esta manera tú puedas realizar una especie de juego entre estos poemas impresos que iniciaron en Labo, ¿cómo los podrían hacer interactivos para el usuario que está en la pantalla? Uno cuando hace un texto literario, pues uno dice, bueno, yo tengo un lector modelo y el problema de que alguien que lea la novela es que ese lector modelo descubra los códigos que hay ahí en la novela. No va más allá, digamos, la percepción que uno tiene desde la recepción de su obra. En estas es mucho más sensible a esa evolución, digamos, de la sensibilidad estética, de la capacidad de manejo tecnológico, sobre todo de los chicos a los que uno siempre va dirigido. Es que Flash era el dólar, era como la herramienta por defecto que nos permitía a los diseñadores entrar a este medio sin ser ingenieros, sin programar, sin nada de estas cosas. El cuento es que en ese momento era el software que nos permitía hacer este tipo de cosas interactivas, visualmente ricas, originales. En ese momento, pues uno piensa que son tecnologías que van a subsistir, que van a evolucionar, sí, que van a cambiar, pero que van a subsistir, ¿no? Sin embargo, estamos en realidad supeditados a un mercado, no estamos hablando de criterios, de que una plataforma es mejor que otra, más eficiente, tiene más posibilidades. El criterio y al final del día lo que estamos enfrentando aquí son decisiones de mercado, son decisiones totalmente capitalistas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que si utilizas obviamente lenguajes de programación directos, si le entras completamente a la onda de la programación, eso también las hacen más duraderas, ¿no? Es mucho más fácil que un JavaScript, que un, este, incluso un HTML, ¿no? Que si empiezas a trabajar directamente en el lenguaje, puedas tener mucho más control sobre la pieza y que tenga mucho más, pueda existir mucho más tiempo. Realmente como autora me siento como los artistas que hacen happenings, ¿cierto? Es ahí, es ese instante, ¿sí? Acá mi obra, volverla a hacer en otra cosa, en otro programa, ya no sería esa obra. Yo la hice en ese momento, la dejé en la red, y fíjate, ha pasado 20 años, 21 años, y ya vivió lo que tenía que vivir, ya me vuelvo así. Me alegra montones que haya llegado, porque yo me, o sea, yo lo puse en la red, que es la red infinita, o sea. Cualquier cosa que tú hagas en computadora, siempre va a tener un momento de obsolescencia, siempre. ¿Cuántas obras de literatura, oral, se perdieron cuando se inventó la escritura? Millones. ¿Cuáles se pasaron al nuevo formato? Las que pensamos que valían la pena, las que tenían un testimonio mayor, las que tenían trascendencia, que no es solamente las mejores, solamente las que te daban un testimonio más fuerte, y conectaron con más personas. Se escribieron. Ya. Eso que pasó en miles de años, ahora lo vemos cada cinco años. Siempre acepté que, si yo desarrollo para algún medio digital o físico, la obra desaparece por la mera existencia de la entropía. Todo se destruye. No hay forma de mantener un patrón, una estructura de información estable, por siempre. Cuando yo pensé que era el futuro del arte, aclarar que no era en Flash, sino que era el arte en Internet. Que puede ser con Flash o con otra cosa. De hecho, solo con HTLM se pueden hacer maravillas. O sea, para una artista, no hay límite, en el sentido de que con esa herramienta puede inventar miles de cosas. O sea, si tuviera un mundo, si mañana a mí me dijeran, y tú solo tienes HTLM y nada más, para crear el resto de tu vida, yo diría, ¡Ah, qué entretenida! Lo que hoy conocemos como Internet ya no va a estar. Habrá otra cosa, tendrá otro nombre. Y todos los contenidos que hoy vemos en Internet y que nos parecen, no sé, que van a estar ahí para siempre, no van a estar, ¿no? ¿Cómo explicarles a las futuras generaciones qué fue Internet? Entonces, es un tema complicado, porque puede que logremos explicar muchas cosas, puede que tengamos documentación que muestre algún vídeo de alguien manejando un ordenador y que se vea, ¡Ah, esto era más o menos lo que hubo! Pero imposible explicar las experiencias. Bueno, Caro, tú... ¡Ah, ahí sí! Gracias, Caro, sobre todo que Carolina Zúñiga trabajó mucho en este vídeo y bueno, de estos vídeos se pueden encontrar las entrevistas completas en nuestro... en la cartografía, en el archivo y también en nuestro... en el canal de YouTube del laboratorio. Y ahora solamente tengo algunas palabras finales sobre que en esto... Bueno, estos vídeos y la cartografía son productos de nuestra investigación y quizás para nosotras más importante que los artículos académicos que escribimos, que por supuesto todos quienes investigamos tenemos que hacer esa parte también, pero para nosotros es quizás más importante porque nos permite generar un vínculo más rico entre investigación y sociedad. Para nosotros lo hemos discutido bastante en el laboratorio está, por supuesto, bien hablarle a los pares investigadores a través de artículos académicos, pero también es importante que la investigación y sus resultados se dirijan a un público más amplio y eso es lo que hemos buscado con la cartografía. finalmente queremos agradecer a todos los que colaboraron en este proyecto primero al equipo de ayudantes, tesistas que trabajaron con nosotros, Javier González, Araceli Alvear, Giorgson Yagmur, Emilio Gordillo, Eugenio Herrera que hizo toda la programación de la cartografía, Francisca Balbontín que hizo el diseño, Maricruz Alarcón que trabajó con nosotros en la edición de los videos y el trabajo de los videos de las entrevistas, también a los tesistas que nos colaboraron recopilando información y trabajando en la cartografía, Rodrigo Maña, Pia Marían, Pablo Vallejo y por supuesto a investigadores que trabajaron e investigadoras principalmente que trabajaron de forma muy cercana con nosotros. En la cartografía nosotros colaboramos estrechamente con Rechan y Rocha de la Universidad Federal de San Carlos de Brasil quien hizo toda la parte de Brasil y que se puede acceder a esa cartografía de literatura digital brasileña desde nuestra cartografía y que ellos tienen como equipo su propio sitio web donde tienen alrededor de 120 obras hasta el momento. También quiero agradecerle a Noelia Mesa que nos colaboró con bases de datos de literatura digital de mujeres, a Daniela Schute que está aquí con nosotros que nos colaboró en toda la parte de cómo pensar este archivo sus taxonomías etcétera a Mónica Nepote y tantos otros investigadores y creadores que nos colaboraron con material con comentarios con ayuda en la parte técnica con sus experiencias sobre todo. Así que lo dejo hasta ahí muchas gracias a todos y Tere te doy el paso. Muchas gracias Carolina y ahora y ahora comentará este lanzamiento de esta cartografía Adriana Valdés muchas gracias. Buenos días a todos todavía creo y muchas gracias por invitarme porque considero que esto es prácticamente un festejo. Les doy las gracias también por haberme mandado antes el acceso a el archivo con lo que me he entretenido muchísimo y he aprendido no pocas cosas. Doy las gracias a Carolina Gainza de la directora la subdirectora Carolina Zúñiga y a todo el equipo que es gente tan joven. Yo estoy aquí desde la Senectud pero una Senectud bastante curiosa y que tiene alguna reflexión adelantada sobre esto. Yo creo que me han invitado por conversaciones que hemos tenido antes sobre la tecnología y la mente humana que se extienden muy bien hacia lo que hoy se presenta esta cartografía de la literatura digital latinoamericana. Estas conversaciones se dieron en torno a dos libritos míos uno sobre Barbur y Benjamin y el último por ahora sobre las humanidades en el siglo 21. Yo escribí ese libro sobre Barbur y Benjamin en un momento en que por razones más bien histórico e ideológica los dos nombres no se vinculaban pero en ese libro y en el siguiente se me aparecieron como precursores de una manera de conectar pensamiento imagen de una forma instantánea y no lineal. Dicho muy resumidamente tomaba una idea que aquí se está haciendo realidad y de la que está llena de ejemplos esta cartografía. La técnica de la imprenta del libro tradicional como se dijo en una de las entrevistas nos acostumbra a la lectura lineal y sucesiva y también a una forma lineal y sucesiva de pensamiento. ¿Qué pasaría si el pensamiento diera saltos inesperados? Si dos o más ideas o imágenes se acoplaran sin respeto alguno con la linealidad enamoradas más bien del desperramo que generan al juntarse y de la luz que se crea en un choque o en una fricción estas ideas estaban en Barburg y Benjamin y hicieron que ellos fueran marginados de lo que se consideraban actividades académicas serias del mediado del siglo pasado y sin embargo eran lo más innovador. Hace bien poco un comentarista en New York dijo que lo que hacía Barburg con sus famosas planchas y telas negras en las que ponía con alfileres las imágenes era lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos links. Es decir, él estaba pensando ella, él ponía eso, hablaba de las imágenes, tejía sus historias en sus clases, hacía parecer similitudes y diferencias al poner una cosa al lado de la otra, que es lo que nosotros cotidianamente hacemos con los links de nuestras pantallas. Barburg estaba haciendo operaciones que hoy se hacen por computadora sin la computadora. Era precursor de un pensamiento que no encontraba aún su tecnología. Estuve leyendo al poeta Luis Correa Díaz, que es uno de los entrevistados por ustedes, que es además miembro correspondiente de la academia que yo dirijo. Hay una entrevista muy interesante que hizo Carolina Gainza y que me resonó muchísimo. Me dice, lo cito, de repente me cansé de todo lo que había estudiado anteriormente y de la literatura tradicional fuera narrativa o poesía. Otro de los entrevistados también lo dice. Esa idea del cansancio me parece clave. Nos habla Luis Correa de que, lo cito de nuevo, cierto tipo de poesía arrastra un largo y monótono discurso tradicional que no se abre a otras disciplinas ni a los nuevos medios ni a las ciencias. Al escribir esto se me ocurrió que ese cierto tipo de poesía al que se refiere es el de la historia individual, la del famoso hablante lírico que cuenta más o menos linealmente desde un punto de referencia que es justamente ese hablante y un heredero como es del romanticismo del siglo XIX. Contra eso, gran parte de la poesía experimental y concreta y debido al cansancio de todo eso un trabajo poético más lúdico que crea un texto que se lee de otra manera que necesita otras aptitudes de lectura y además de una prótesis que es la pantalla que incorpora el perdón que incorpora el movimiento y el sonido y que trata el espacio literario como un DJ trata el espacio de la música el movimiento se prueba andando entremos en la interacción con la literatura para que sea más animada por ejemplo con poesía autogenerada con la de Gustavo Romano ahí entre ellos no la podríamos ver si no estuviera en el archivo porque es de 2004 y el software con que se creó ya fue desactivado también estuve en un videojuego nano pesos cuyos obstáculos están puestos por la pobreza en Chile y en otro de México donde hay que alimentar abuelas se llama Miselium Rider y es de 2018 la sola numeración de técnicas hace soñar al que se encuentra tal vez cansado de los mismos formatos de tiempo de siempre esta cartografía es literalmente un campo de juego para mí resultó totalmente lúdica y es además un instrumento muy bien organizado para conocer el uso que literatos han dado en América Latina al medio digital yo recién me asomo a eso los poemas de mi amigo Luis Correa Díaz que tenían códigos legibles para un teléfono digital me dejaron en su momento sintiéndome totalmente ineficaz los límites y las fronteras entre géneros tienden a desaparecer en estas actividades como suceden en tantas otras en nuestro siglo las cosas más interesantes no suelen darse dentro de los géneros sino que entre ellos también en el choque y roce que hace salir inesperadas luces yo celebro y saludo la iniciativa de ustedes he estado jugando y aprendiendo con ella como si no estuviera en la senectud sino en la niñez debo decirles que eso es para mí ya a estas alturas una experiencia valiosísima muchas gracias muchas gracias Adriana por tu comentario por tus palabras para la cartografía y ahora le doy el paso a Daniela hola buenos días les vamos a tengo una pequeña presentación que la va a ir mostrando Carolina y yo les voy a ir hablando algunas ideas que quiero compartir con ustedes está en camino la ahora la voy a compartir super gracias bueno lo primero como les decía buenas tardes a todos y a todas no puedo disimular la alegría y el orgullo de poder compartir con Carolina Caínza Carolina Zúñiga y su equipo de trabajo con Adriana y con Milton esta presentación como les contó Carolina conozco el trabajo el proyecto desde hace algún tiempo y tuve la suerte de poder compartir con sus creadoras parte de las dificultades técnicas y metodológicas de su implementación así que antes que todo Carolina Carolina Araceli Javier Gerson Francisca y Eugenio felicitaciones por el maravilloso trabajo que han hecho la siguiente Caro quisiera compartir con ustedes algunas ideas desde la preservación y difusión del patrimonio digital lo primero quizás sea partir con la carta del UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital Como muchos de ustedes sepan probablemente sepan el patrimonio digital consiste en recursos únicos del conocimiento y la expresión humana abarca los recursos culturales educativos científicos administrativos así como información técnica jurídica y médica y de otro tipo creada digitalmente o convertida digital a partir de recursos analógicos existentes cuando los recursos nacen digitales como por ejemplo en una obra de literatura digital no existe otro formato que el objeto digital los materiales digitales incluyen textos bases de datos imágenes fijas y en movimiento audio gráficos software y páginas web entre muchos otros también como sabemos hemos aprendido y muchos de los autores dijeron en el video que presentaron suelen ser efímeros y requieren de una producción un mantenimiento y gestión decididos para poder conservarlos además de esto agregaría presupuestos recursos humanos capacitados y mucha infraestructura muchos de estos recursos tienen un valor y un significado duraderos por lo que constituyen un tipo de patrimonio que debe ser protegido y conservado para las generaciones actuales y futuras este tipo de patrimonio también que crece día a día en volúmenes exorbitantes puede existir en cualquier lengua en cualquier parte del mundo y en cualquier ámbito del conocimiento y como si fuera poco también es intrínsecamente ilimitado en el tiempo la geografía la cultura y el formato sabemos también que si bien es específico de una cultura como ocurre en todas las áreas del patrimonio y la cultura puede potencialmente ser accesible o de interés a todas las personas del mundo por último el patrimonio digital de todas las regiones países y comunidades debe preservarse y hacerse accesible para asegurar con el tiempo la representación de todos los pueblos naciones culturas y lenguas y también el acceso por parte de cada una de ellas como se pueden imaginar esta es una declaración de intenciones de algo que en mi opinión debiera preocuparnos y ocuparnos a todas y todos una capa más abajo como en todo está la dimensión práctica de la preservación digital que está directamente relacionada con la naturaleza de lo que queremos preservar esto incluye entre otros asuntos relativos a la propiedad intelectual y a la propiedad intelectual y aspectos legales de la reproducción de las obras pero sobre todo los aspectos técnicos vinculados como decía a la naturaleza o por decirlo de otra forma a la materialidad del objeto la siguiente porfa al enfrentarnos al archivo cartografía de literatura digital latinoamericana muchos de los supuestos de la preservación digital se ponen en tensión o al menos necesitan una revisión o como decía Adriana recién empiezan a friccionar entre ellos la siguiente en primer lugar nos enfrentamos a un cambio en los medios de producción de la obra también muchos de los autores lo dijeron en las entrevistas dejamos atrás por ejemplo las dificultades de la letra manuscrita y el papel que con los años seguido siendo más frágil los cuadernos que perdieron sus hojas la tinta borrosa de los manuscritos o los problemas de empaste de un libro y nos enfrentamos por ejemplo a un archivo procesado por un software que eventualmente ya no existe y con una extensión perdón que la más asertiva búsqueda de Google puede no encontrar para abrir o un sitio web construido sobre un software que dejó de ser compatible con los navegadores en uso como Flats por ejemplo que fue mencionado la siguiente nos enfrentamos también a una variación en las herramientas utilizadas para decodificar el mensaje pasamos solo de las palabras a recursos multimedia que claro no son exclusivos de la literatura digital y en última instancia al uso de herramientas de programación para la producción de la obra la siguiente también y a partir de aquí probablemente se establezcan las variaciones más significativas pasamos de una concepción del autor más bien canónica en la que los límites del lenguaje el talento el ego además de las posibilidades de publicación y la recepción de la crítica probablemente sean la mayor dificultad a obras que en muchas ocasiones están determinadas por la interacción del lector y sus decisiones para construirse y que en esta medida muchas veces los muy diversos resultados podrían considerarse obras colectivas a esto sumemos también las dificultades técnicas de la producción donde además de los límites del lenguaje las expectativas del autor entran en juego decisiones técnicas y de infraestructura la siguiente asociado al anterior resulta interesante ver como muchas de estas obras se liberan de los imperativos de la posteridad a los que usualmente asociamos la literatura cuando escribimos tendemos a pensar que fijamos de alguna manera pero si la obra continuamente cambia o constituye una intervención de carácter performático pensada para actuar como una irrupción puntual en la vida cotidiana de sus lectores es posible fijar el carácter efímero de la misma la siguiente hace un momento comentaba sobre la materialidad y la naturaleza de aquello que quiere ser preservado la siguiente por favor usualmente cuando hablamos de preservación digital pensamos en objetos documentales fijos por ejemplo si queremos preservar un libro necesito un escáner si quiero preservar una escultura necesito un escáner 3D si necesito preservar un cassette una cinta reel o un VHS primero necesito los aparatos necesarios para reproducirlo y luego un sistema de digitalización esto naturalmente dejando fuera las estrategias de preservación y conservación de lo original pero la siguiente por favor cómo preservamos objetos de naturaleza diversa que requieren interacción que aunque dispongamos de los archivos fuentes o ejecutables para su reproducción requieran de un conocimiento técnico avanzado o sistemas operativos y software no siempre disponibles o ya obsoletos además de entornos de desarrollo con muy diversos requerimientos técnicos y infraestructura que en ocasiones corresponden a una intervención en una red social o el muy largo etcétera que puede estar ocurriendo en este mismo instante en alguna parte de la red la siguiente probablemente la mejor forma de hacerlo con las herramientas de las que actualmente disponemos sea el trabajo del activo cartografía de literatura digital latinoamericana y su esfuerzo por catastrar sistematizar describir y recrear como una forma de preservar lo efímero la siguiente finalmente la carta las intenciones de la carta de la preservación de la unesco no se tratan de otra cosa que evitar como diría piglia que la memoria esté vacía porque uno siempre olvida la lengua en la que ha fijado los recuerdos y la siguiente muchas gracias muchas gracias Daniela por tu presentación que además aborda todo este tema de la preservación el archivo y que también donde tú nos ayudaste un montón con tu experiencia en todo lo que fue crear este archivo de literatura digital latinoamericana ahora le voy a dar entonces paso a Milton ¿qué tal? ¿se me escucha? ¿sí? sí se escucha bueno ¿qué tal? buenas mañanas tardes acá etcétera en primer lugar por supuesto mil gracias por la invitación y por haber hecho este proyecto increíble y gracias a las presentadoras anteriores la verdad que estuvieron muy interesantes los diferentes enfoques así que es un placer compartir esto bueno me gustaría hablar de una serie de pequeños detalles a ver internet es casi por esencia un lugar de búsquedas es un lugar de archivos y búsquedas de hecho quizás es interesante que en inglés la palabra que se usa para buscar en internet es exactamente la palabra que se usa para buscar en un diccionario que no es la misma palabra que se usa para buscar en un cajón entonces este carácter es particularmente interesante de internet y desde el primer momento empezaron a aparecer bases de datos de cosas internet muy database es una de las más famosas hoy en día quizás la gente no la use tanto pero en su momento era muy importante y respecto del arte en particular me acuerdo en los 2000 cuando por primera vez encontré Rizome me volvió loco era como una cosa increíble era una base de datos de arte digital que allá a principios de los 2000 tenía una cantidad de obra que uno no sabía que había tanto pasado entonces esto es como algo que es esencial a internet respecto de la literatura digital que obviamente tiene una historia larguísima no me voy a aburrir con eso pero es interesante que estos proyectos llegan un poco tardíamente y quizás el primero y el más obvio es la colección de la ELO Electronic Literature Organization que si no me equivoco el primero es de 2006 y esto es quinquenal o sea que va pasando cada cinco años este año se está lanzando la cuarta pero tanto en RISOM como en la Electronic Literature Collection que son dos por supuesto puntos de referencia uno puede encontrar algo que es interesante que es que si bien hay obras de artistas latinoamericanos en general no abundan ¿no? y no solo eso sino que uno se puede preguntar ¿qué obras de artistas latinoamericanos llegan a estos lugares así digamos hegemónicos ¿no? entonces me parece que y esto es lo que quiero proponer al menos hay algo interesante en el hecho de que ya hace un tiempo viene habiendo cierta búsqueda de generar alguna clase de base de datos que sea propiamente latinoamericana sé que hace varios años probablemente quizás 10 años Belén Gache y Gustavo Romano habían fundado tenían una página llamada Sociedad Lunar y que trataba de hacer una suerte de archivo entiendo que no prosperó después unos años más tarde fundó Puerto 80 que todavía estaba en línea ahí estaban Belén Gache Gustavo Romano Alex San Pascual y Eugenio Tizel y yo pero nunca avanzó mucho se quedó como una especie de protoarchivo y creo que es interesante y es un signo de época pero sobre todo quiero ponerlo como una cosa política un elemento político muy interesante que ahora empiezan a aparecer archivos relacionados con el latinoamericano y que hay algo muy importante respecto de esto que es que nos permiten pensar en obras que quizás en estos archivos del norte global como se lo suele llamar obras que quizás no llegaban a estos archivos y quizás podemos empezar a pensar en una identidad de las obras latinoamericanas que si uno solo se apuntaba a estos archivos insisto hegemónicos uno no terminaba de encontrar este tipo de materiales un ejemplo reciente de una suerte de base de datos se la llamó antología es la antología de la red Little Ad que salió el año pasado pero es un proyecto que tiene otras características que el de la cartografía y en particular tiene otra envergadura o sea obviamente la cantidad de obras que tiene que maneja la cartografía realmente permite pensar en la cartografía como una especie de lugar de búsqueda y referencia entonces quería primero presentar este papel político que uno podría ver en estas propuestas de tratar de agrupar obras latinoamericanas y ahora en particular en lo referente a la cartografía bueno a las si hablamos de la literatura brasileña también un elemento que ya se mencionó pero en el cual quiero por lo menos quiero enfatizar lo importante de ese elemento es el tema del código ¿por qué digo esto? porque no en todos los casos pero en muchos el código puede ser pensado como una forma poética en sí por ejemplo la revista Taper en la cual Leonardo Flores que veo que está acá escuchando la conversación y yo somos parte del comité editorial es una revista que está enfocada a obras que tienen un límite respecto del tamaño del código y esto en algún sentido hace de forma poética porque establece ciertas restricciones respecto de lo que se puede poner y cómo se puede poner y de qué manera se generan los algoritmos que van a aplicarse entonces funciona la manera de la forma soneto las restricciones pueden pensarse como productivas como fructíferas entonces el hecho de que en los casos donde fue posible se preserve el código me parece que es un elemento súper interesante Marc Marino fundó hace un tiempo ya esto que él llama Critical Code Studies estudios críticos del código y obviamente si no tenemos alguien que nos preserve de este código ese trabajo no se puede hacer y después hay un tercer elemento que me parece al menos que ya se habló es el tema de la obsolescencia yo en este sentido soy menos no sé si optimista o pesimista digamos así yo no creo que la gran mayoría de las obras se vaya a perder yo creo que se van a mantener y va a ser fácil estudiarlas creo que eso al final es a diferencia de lo que se considera pesimista porque al final la eternidad que todo el mundo sepa durante siglos las porquerías que uno hizo tampoco es algo deseable pero bueno en algunos casos si lo es y entonces quería mencionar otro tipo de porque se habló de Flash se habló de Macromedia de Macromedia Director que también era algo bastante usado en la década del 2000 yo si bien usé Flash nunca fui muy fan lo usé un poco cuando empezaba a trabajar pero después traté de evitarlo pero digamos obviamente es claro que marcó una década quizás lo que no me gustaba de Flash era eso como que determinaba una estética también y en ese sentido me aburría un poco pero es cierto que está ahí que es como un momento inevitable a la hora de pensar la primera década de este siglo pero después hay otras cosas que se han perdido por ejemplo pensemos en sitios web que ya no existen y entonces quizás uno los puede llegar a encontrar con Wayback Machine creo que se llama el Internet Archive algunas de esas páginas fueron a veces azarosamente guardadas ahí pero muchas no entonces eso también es otro modo de la obsolescencia cosas que simplemente las páginas caen los servicios que les daban alojamiento web desaparecen después hay otra cosa que no fue mencionada pero en un momento era bastante popular tener algo que ahora creo que la mayoría ni siquiera lo recuerda pero son los applets de Java que eran básicamente pequeñas ventanitas dentro de un navegador web donde uno podía correr un programa hecho en Java no en JavaScript sino Java un caso por ejemplo medio border pero que estaría en este caso en esta esta categoría son algunos programas de Leonardo Solás de mediados del 2000 que los hacía en Processing y tenía una manera de exportarlos a la web ahora por suerte Processing sacó una versión que exporta para JavaScript entonces al menos los programas de Processing no están perdidos pero hubo un montón de obra en Apples de Java que no se no se puede ejecutar y sería muy interesante que se que se archivaran esas obras después incluso yendo más para atrás tenemos las novelas hipermediales que se se distribuyeron en disquet y muchos de estos disquetes están perdidos o incluso perdieron el magnetismo entonces ya no se pueden leer e incluso tenemos casos anteriores de programas hechos para Commodore 64 o Atari o que se yo que en algunos casos por ejemplo en el caso del Atari 800 y 400 y la Commodore 64 hoy en día tenemos incluso emuladores en un navegador de estas computadoras pero en muchos casos eso no existe entonces son obras que no se pueden ejecutar pero yendo a este punto en particular como tenemos emuladores de la Commodore 64 o de la Atari 800 y 400 para web yo en general tiendo a pensar y por eso decía que en algún sentido esto es optimista que que todas estas cosas van a poder ser ejecutadas fácilmente e incluso Flash hoy en día es posible ejecutar en navegadores web utilizando ciertos trucos que son bastante fáciles de aplicar incluso hay algunas obras mías que estaban hechas en Flash y utilizando estos emuladores de JavaScript andan perfectamente pero el tema es sí probablemente puedan aplicarse o puedan ejecutarse en el futuro pero ¿de dónde las sacamos? y ahí es donde la cartografía juega un papel esencial o sea tener algún repositorio un esfuerzo de conservación de estas cosas a la espera de que lleguen estas tecnologías que las van a salvar es esencial entonces en ese sentido creo que el esfuerzo de la cartografía puede llegar a ser valiosísimo para el estudio futuro de estas cosas y en este sentido nada quiero volver a resaltar ya lo hicieron todos pero mejor dicho todas pero realmente me parece que es algo que puede llegar a ser diría invalorable en el futuro así que simplemente quería cerrar con esa idea me parece que es algo que es para aplaudir e incluso agradecer así que muchas gracias gracias Milton muchísimas gracias muchísimas gracias a a a a los expositores a las expositoras y al expositor ya ahora se abre a preguntas pueden hacerlas por el chat las personas que están viendo la transmisión a través de YouTube también la pueden poner ahí y la podemos recibir sino que levanten la mano muchas gracias Jan si hola buenas tardes a todos a todas desde París bueno tendría un montón de preguntas que hacer pero voy a resumirlo en una sola pregunta que sería para las dos directoras del proyecto acerca de las perspectivas de continuación de esa cartografía en el futuro y también de si van a continuar colaborando con el Fondecit sabiendo que me interesan particularmente esas relaciones entre instituciones y el mundo de la investigación de cara a estos proyectos de desarrollo de la cultura digital también me interesa mucho lo que acabo de decir Milton Laufer sobre esa perspectiva que creo que es lo más interesante de ese proyecto de cartografía de esa perspectiva política de cómo reivindicar la existencia en el futuro y en el presente también de una literatura digital de identidad latinoamericana porque para daros mi testimonio soy un doctorando en estudios hispánicos en Francia en la Universidad de Paris-Nantaire y hace unos meses empecé a descubrir esa cartografía buscando en internet cosas sobre la literatura digital y gracias a esto ahora la semana pasada pude exponer una ponencia sobre lagunas de Milton Laufer a un grupo de investigadores de Universidad que se sorprendieron mucho con la obra pero que quedaron muy interesados y que ahora estoy escribiendo un artículo sobre el mandala de Alejandra Jaramillo Morales entonces muchas gracias por el proyecto y nada la pregunta sobre la continuación de este claro podemos responder las dos yo creo no sé si te encanta hablar de las perspectivas o sea sí o sea mira yo lo que una de las cosas que la verdad yo creo que puede referirse más a quizá la relación con el fondo a largo plazo pero una de las cosas como nosotros pensamos este proyecto tiene que ver con que si bien pudiera llegarse a acabar o sea se va a acabar el financiamiento lo construimos de una forma que fuera escalable o sea que en el fondo ese mapa que uno ve en la portada pueda ir creciendo y expandiéndose con más obras y si tú te fijas también hay una base de datos descargable que también vamos a ir actualizando en la medida que tengamos más obras o sea tenemos como 30 o 40 más en carpeta que aún no hemos como subido a la base de datos porque también hay que armar como toda una dinámica que significa también hacer el registro y todo eso entonces en ese sentido para nosotros igual es un proyecto importante del laboratorio que queremos continuar en la medida que podamos seguir por lo menos alimentando esa base de datos y en relación con lo que decía la Caro y con lo que preguntabas tú Ian muchas gracias por tu pregunta en cuanto cómo continuar en el contexto del Fondesit bueno este es un proyecto Fondesit que se acaba ahora en el año o sea en marzo del 2022 entonces ahí se nos acaba el financiamiento también para hacer todo esto lo bueno es que tenemos el laboratorio digital en la Universidad Diego Portales y como decía la Caro este es un proyecto escalable y ya tenemos como el conocimiento para poder ir recopilando obras de hecho de aquí a diciembre vamos a incorporar más obras a la cartografía y ya tenemos como de alguna manera claro ese conocimiento el teje maneje de qué es lo que tenemos que hacer y que no son cosas tan difíciles porque es hacer video de navegación si es que la obra está disponible documentarla y hacer capturas de pantalla lo que sí nos gustaría hacer en el futuro y bueno nosotros ahora estamos postulando un nuevo fondo pero que tiene que va por otro que va como que extiende un poco lo que veníamos investigando acá que tiene que ver con la pregunta de la relación entre con la tecnología desde las como visiones americanas y que se enfoca en el área de la creación principalmente entonces ahí quizás con esos fondos vamos a poder seguir alimentando la cartografía pero también nos interesa mucho las colaboraciones que podamos hacer por ejemplo la colaboración con Rechane Rocha para que ella se ocupó de la parte de Brasil es súper importante entonces también podemos ir haciendo ahora tenemos un tesista que seguramente ahora en este momento está dando su examen del proyecto de tesis y él se va a ocupar por ejemplo de recopilar obras de literatura centroamericana que está un poco de literatura digital centroamericana que se ha hecho poca búsqueda ahí y de hecho está como vacío en el mapa nuestro entonces esas colaboraciones también con otros proyectos de investigación creo que tiene que ver con cómo nosotros pensamos la cartografía es decir una cosa que fuera creciendo no solo desde nosotras dos y el equipo del laboratorio sino que se fuera alimentando también con las colaboraciones que podemos hacer con otros investigadores y creadores que están en esta misma línea de la pregunta por la preservación el archivo de las literaturas digitales eso muchas gracias por tu pregunta muchas gracias Nicolás Luco le pregunta a Daniela Schulte ¿ves tú la posibilidad de estructurar una gramática de literatura digital capaz que la haya? Gracias Nicolás bueno la verdad es que no lo sé si hay o no quizás las Carolinas nos pueden contar más sobre eso yo creo que si estoy entendiendo bien a qué te refieres con tu pregunta yo pienso que una de las fuera de todo lo que ya sabemos y hemos conversado respecto del valor y la importancia del repositorio reunido este corpus de expresiones de obras de literatura digital yo creo que que podría ser perfectamente posible lo veo complejo como en relación a qué estructura tendría qué tópicos debiera abarcar porque como comentábamos en el fondo también debiera incluir quizás cierta profundidad en aspectos técnicos o en las técnicas y en los soportes utilizados pero pero creo que podría ser un interesante proyecto para abordar ya sea por el equipo del laboratorio o por otros investigadores pero quisiera tomar tu pregunta en el fondo para realzar el aspecto que también Milton mencionaba un poco que fuera del aspecto de la preservación digital está el valor del repositorio en sí mismo como fuente documental sistematizada Carolina Zúñiga nos contaba de la base de datos que es descargable entonces como fuente de información es riquísimo y eso puede dar lugar a ese o muchísimos otros más proyectos a futuro en ese sentido Leonardo perdona Daniela en ese sentido hoy se me perdió ahí está Leonardo Flores como comenta respecto a lo mismo que quizás podría ser una gramática de la palabra del movimiento de la palabra movimiento y yo quería agregar una cosita chica y también que también tiene un poco que ver con lo que habló Adriana y Milton bueno y Daniela también esto de la pregunta por la gramática que hace Nicolás que me parece súper interesante y que era parte también de nuestra investigación que es como lo que fue más hacia el lado de los artículos académicos y que tiene que ver con pensar Milton mencionaba cierto que hay código que puede ser pensado como forma poética y yo creo y yo creo que ahí es donde tenemos que a mí me parece muy interesante y es como lo que estamos entrando con la cara ahora es a preguntarnos por la poética del código por su gramática por lo que podría ser que el código fuera parte de lo que de lo que es el lenguaje poético y que define de alguna manera a lo que es la literatura digital es decir la pregunta que se hacían por eso yo decía neoformalismo porque era la pregunta que se hacían los formalistas a principios del siglo XX por qué es lo que hace que un texto sea literario y entonces claro ahí la respuesta en palabras simples cierto era que había una función del lenguaje que era el lenguaje poético entonces nos estamos preguntando nosotros ahora dónde está esa función del lenguaje poético y nosotros la estamos investigando con Carolina en el código y si quieres Nicolás y si te interesa te podemos mandar también los artículos que hemos escrito al respecto y creo que si no me equivoco Ian también había hecho una pregunta a Milton no sé si Milton o le hizo un comentario ¿no? Quiera retomar la importancia de lo que decía de esa perspectiva política de estas décadas sobre la identidad latinoamericana en términos de literatura digital pero no había la pregunta en sí ok ah ya ok me equivoqué yo entonces acá hay otra pregunta de Juan Alejandro Enríquez para las Carolinas ¿qué desafíos visualizan en materia de política pública y los espacios de educación formal escolar y superior fomento difusión y enseñanza de la literatura digital? y aquí te hago y además otra persona que pregunta que pueden juntar las dos a propósito de la sostenibilidad del proyecto ¿qué recursos están visualizando y hay apertura a trabajadores voluntarios me ofrezco? dice Marcelo Agustín super gracias no sé Caro si quieres Caro Zúñiga si quieres parto yo o no sé si tienes alguna idea ahí o sea yo creo que abordar o pensar como la enseñanza difusión de la literatura digital en los ámbitos como escolares y bueno en educación superior sí se está dando mucho más pero en los ámbitos escolares sería una buena forma también quizá de llegar con estas tecnologías como a niños más pequeños o también a interesarlos en otros formatos de literatura pero así a modo personal también creo que pasa por introducir como la cultura digital también en las aulas que no es no puede como en el fondo eso dejarse fuera de contexto o sea hay todo un lenguaje cultural que está cruzando nuestras vías respecto a lo digital y donde la literatura también pasa a ser o como otro de los contenidos que está ahí presente pero creo que también hay que abordarlo de esa forma como transversal eso es lo que creo así como de forma personal y como también profesora del tema de la universidad Sí, yo coincido con lo que dice Carolina esta idea de que claro que si uno introduce la literatura digital solamente sin el contexto de lo que es la cultura digital la enseñanza puede quedar descontextualizado y ahí yo creo que hay un trabajo importante que ha comenzado a ser el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio donde Adriana Valdez está en una en una comisión de cultura digital que buscan cierto empezar a acercar las preguntas por la cultura digital y todo lo que se está haciendo ahí al público general pero me imagino y quizás Adriana nos puede contar un poco más que también lo están pensando en términos de política pública hacia la enseñanza y no solo al público general así que en eso como decía coincido con Carolina que tiene que ser algo contextualizado en ese sentido y quizás Adriana nos puede contar un poquito más de ese programa de cultura digital del ministro Adriana estás muteada no te escuchamos ahí sí hay varios documentos que se han hecho en ese sentido y que se pueden consultar y yo creo que un un proyecto como este debería estar considerado pienso que cualquier puente que se puede hacer sería muy útil y también como otra persona del chat me ofrezco ay sí eso me faltó responder de la pregunta que hacía el de me ofrezco eso lo encuentro estupendo porque la verdad es que se produce produce así como vitalidad y ganas sí bueno ahí le mencioné mencionamos antes con Carolina de que efectivamente ahora vamos a empezar a ver cómo podemos seguir armando esto con recursos por ejemplo porque como decía lo que lo que es la cartografía y si incorporamos nuevas obras ya tenemos ese conocimiento pero por ejemplo si queremos preservar las obras con emuladores como mencionaba Milton o incluso si queremos traspasar el otro lenguaje que yo eso lo veo quizás más complejo ahí sí necesitamos recursos pero Marcelo bienvenido también toda la ayuda que y el trabajo que podamos hacer así que ahí nos puedes contactar para que para que veamos cómo podemos colaborar Carolina y respecto de eso también preguntan si existe un lugar o sitio de acopio para envío de materiales y convocatoria para nuevos proyectos ¿Caro? Eugenia Prado Ah, Eugenia sí efectivamente nosotros como mencionaba vamos a incorporar nuevas obras ahora no me acuerdo cuánto tenemos tenemos Caro no sé si tú te acuerdas pero vamos a incorporar por lo menos 20 obras nuevas a la cartografía de aquí a diciembre y bueno y la forma de enviarnos obras para que podamos seguir incorporando es al al correo del laboratorio es Caro ¿te acordás? Yo lo tengo acá lo voy a poner en el chat está también en las está en las redes nuestras también lo pueden encontrar o en el sitio del laboratorio digital o en las redes sociales está también en la información de nuestro correo pero es laboratorio laboratorio.digital si mal no recuerdo arroba mail.cdp.cl eso lo voy a poner acá ya si yo en el chat el tema de enseñar literatura digital en los colegios Leonardo Flores dice que llegar a la nueva generación es esencial en la aula aún se enseña la palabra escrita impresa y Perla Sazón que dice que está totalmente de acuerdo Ezequiel también tiene que ver con que los profesores secundarios y terciarios no hay información en literatura digital para los docentes para los docentes y la Mónica Lepote y Mónica Lepote dice por acá estamos teniendo la experiencia poner ante personas que se desempeñan como mediadores de lectura espacios singulares porque no son formalmente educativos pero tienen presupuestos institucionales y piden apoyo y charlas que necesitan llegar a los jóvenes entenderlo es decir los mediadores saben que no es suficiente hablar de libros pero los espacios educativos miran hacia otro lado concuerdo Juan Alejandro Enrique concuerdo plenamente con la necesidad de educar contextualizar perdón con la necesidad de educar contextualizadamente los diversos entornos digitales que existen entornos a las artes la cultura la humanidad y la educación lo consideraré en las próximas acciones de nuestro laboratorio de educación y tecnologías digitales hospitalidad digital Sí en general y gracias por los comentarios estoy de acuerdo con lo que plantea Mónica Leonardo y lo que tú nos leías ahí Tere y hay también una pregunta que se hizo en YouTube de Benjamín Salas que dice que es interesante pensar la cartografía en relación al proceso creativo el uso del GIF puede ayudar a mantener registro del proceso y sí efectivamente y no sé qué piensas tú Caro claro esa es otra manera cierto de hacer un registro tipo GIF pero no sé pienso que son un poquito más cortitos pero claro se puede complementar con lo del video de navegación Claro o sea yo creo que en ese sentido una de nuestras propuestas fue salirse un poco o sea tenemos los distintos formatos de preservación pero como decíamos en un inicio nuestra idea también fue dar cuenta un poco y documentar como los procesos y en como la voz de sus propios creadores y una yo creo que uno de los puntos interesantes es que si bien no lo hicimos con todas las obras sino que no que también vamos un poco quizá a la contingencia de lo que estaba pasando con Flats para elegir esas obras de 14 autores de la cartografía para poder conocer desde ellos y hacer esas navegaciones guiadas y como también documentar ese proceso que quede como para la posteridad un poco también lo que decía Gustavo Romano como esta imposibilidad de documentar o de archivar o de decir respecto a las experiencias pero bueno tratamos de llegar como a algo de eso que también fue como nuestra intención ¿hay alguna otra pregunta? No había una que me pareció interesante que quizás a lo mejor es la última que hay que dice que es de Marcelo Oliva y dice estoy trabajando en literatura oral y tradiciones populares décimas chilenas y latinoamericanas han abordado literatura popular en décimas que se están creando en entornos digitales hay interés en una recopilación de ese tipo sí o sea nosotros y eso también no lo dijimos pero es importante decirlo por supuesto en todo trabajo de archivo uno hace un cierto corte ¿no? entonces trabaja con una definición nosotros trabajamos con una definición de literatura digital y que es la que estamos trabajando ahora sin perjuicio de que podamos irla ampliando y modificando además esa definición se modifica a partir de cosas nuevas que van surgiendo pero nosotros trabajábamos con la definición de literatura que ha sido creada con lenguajes informáticos para ser leída en un medio electrónico principalmente pero que además también podía ser por ejemplo obras de inteligencia artificial que son publicadas en el libro o textos generativos que son publicados en el libro ¿ya? pero eso por supuesto tendríamos que ver qué es lo que estás trabajando tú Marcelo y por eso te invitamos a que nos mandes material o que te comuniques con nosotras para poder ver y ver también cómo incluirlo dentro de la cartografía si se ajusta a lo que nosotros estamos trabajando ¿alguna otra pregunta? yo creo que si no hay ninguna otra pregunta estaríamos dando por cerrar Carolina tú quieres cerrar con algunas palabras pero de parte de ciclo y de laboratorio digital de la facultad de comunicación y letras les agradecemos muchísimo la alta convocatoria porque ya sabemos que después de un año y medio de Zoom se agradece muchísimo que la gente participe a las expositoras y el expositor también les agradecemos muchísimo me parece que es una iniciativa importantísima lo que están haciendo y gracias por colaborar con con la Carolina Gainza y la Carolina Zúñiga en este precioso proyecto Caro bueno nada más que agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día también estoy súper contenta del equipo que hemos armado con el trabajo que hemos hecho con Carolina con los tesistas con los ayudantes con investigadores con lo que este trabajo ha permitido generar en términos de redes de colaboración que eso es como lo que más nos interesa y que esperamos seguir enriqueciendo y que se sigan enriqueciendo que aparezcan más de este tipo de proyectos de hecho hay varios Milton lo mencionó y que justamente podamos establecer redes entre estos proyectos donde podamos compartirnos material compartir experiencia que ha sido como lo más rico de este proyecto y obviamente también agradecer a Adriana Valdés a Daniela a Milton que nos acompañaron hoy día con sus excelentes comentarios de la cartografía y con quienes también colaboramos y trabajamos y discutimos ideas respecto a este proyecto yo solamente cerrar yo solamente cerrar y me sumo todas las palabras de agradecimiento al equipo y a todas las personas que colaboraron en este proyecto pero también agradecer como a la Tere a Ciclos y a la facultad por darnos este espacio para lanzar este proyecto en el que llevamos trabajando harto tiempo y apoyarnos también en este campo que puede ser como bien complejo y que tiene como hartas capas y que a nosotros nos interesa y nos apasiona mucho explorar todas esas conexiones que quizás a veces no están tan resueltas pero por lo menos entrar en ese camino y en esa exploración Y solo para agregar un poco lo que hacía la Caro sobre todo el que podamos tener este laboratorio digital en la facultad que nos permite hacer cruces entre investigación y creación que es como un poco también lo que le interesaba a este proyecto Muchísimas gracias nos vemos en la próxima charla Nos vemos Gracias Chao Gracias 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 Gracias